hola amigos sean todos bienvenidos de nuevo en el canal por fin estamos reaccionando a santiago wonder versus curicó fueron dos semanas sin ver al decano esperemos que el decano se va llevarse los tres puntos ya que nos dejaría muy bien en lo que es en la tabla ya casi fuera de peligro de zona de descenso y bueno amigos te invito a que siga acompañando y te suscribas que te suscribas no quedó solo le pegó mal nos salvamos atentos ahí cabros quedó buena la que sacó bien garcía buen cabezazo de garcía y cerda para sacar para sacar por qué no el anticipo ofensivo a luis garcía lo tocó un cuento y más lateral o palo fue malo no no fue palo se equivocó no fue para los viejos cobró con de algún pésimo el árbitro no quedó solo gol de curicó quedaron padeando reclamando un córner que no fue más atento se hicieron rápido la jugada que curicó no fue córner la voy a ver también habita los dos jugadores pero no fue córner esa cuestión viejo pero aquí tienen que revisarla no fue córner fue palo como no le dice no la pueden revisar otra jugada la que se da la puta la vea como tanto en línea empieza a jugar mira po mira po si fue no fue córner bueno me dio robo buen árbitro nunca fue córner no le ganó la naro sigue buen métete ahhh llegó aquí fuerza una buena una patria pero hasta ahí no no atención que va cargando me deje disparo qué aroita brudilla gol wean bien wean como que esta u6 puta la mierda tenga ley está bien parecido gol wean vamos wonder menos mal wean no podemos ir perdiendo este partido un partido parejísimo está jugando mal el wonder de hecho los dos equipos el gol de Guiricó que vino del córner porque de hecho un mal córner, un mal córner que no fue no perecía muy perdiendo porque está dando el partido y vino Villa para acompañar esa jugada y también Medel por ese tiro de media distancia que provoca que el portero Cerda dé rebote y yo quiero que por ahí va la mano pegarle desde el lejo porque Cerda al parecer no es muy seguro así que vamos Wander ¡Vamoooos! Sí, está bien, está detrás de la pelota y detrás del jugador de Guiricó ¿Qué cobre el árbol hecho bueno? ¿En línea está mal? Sí, pero están dampadeando en línea, qué cobre no está siguiendo la jugada, la otra línea se comió el tremendo córner ¿Se cuiricó no ha llegado? ¿No? ¿Llegó una vez no más la del córner? No, Bocá, ante el primer córner y el gol Ah, sí, pero ante eso una, ¿no? Bueno, el Wander igual no, una bola de García ¡No! ¡La atajó Viana, güey! ¡Qué buena, Viana, bueno! Un buen cabezazo de jugar de Curicó abajo, difícil y bien, Viana para contener un cabezazo limpio de jugar de Curicó Termina el primer tiempo, empate a uno a uno, creo yo que ha sido un mal partido de Santiago Wander ya que no hemos llegado con opciones claras de gol Por otro lado, dos errores garrafales de los líneas, ¿cierto? El primer gol que hizo Curicó, el primer gol que hizo Curicó, de un córner que no fue en línea, no cobra nada, salió demasiado clara Y después, por otro lado, el gol que en primera instancia se lo anula a Navilla y tiene que ser el bar que ratifique el gol Diciendo que está plenamente habilitado, ni siquiera una jugada dudosa El primer tiempo, creo yo, que ha sido muy contenido por los dos equipos Con muy poca llegada Así que esperamos que el segundo tiempo sea mejor solamente para Wander Porque el partido está para ganar ¡Uh, qué buena mención! Tres dedos, se le elevó, buen tiro Buena aproximación de Wander juntándose con Kenan Kenan, Sepúlveda, se la devuelve y sigue ahí Y era muy bueno, le pegó atrás de Diego con la zurda, pero se le elevó a Marcos Medel ¡A Kenan acá, po! ¡Uh, te quiero hacer eso! La que te perdiste, weón, malo, weón, estaba ahí solo, weón Estaba ahí solo, Cerezo, la que se perdió Buena jugada de Wander, Marcos Medel solo a Lanaro Se la baja, la pivotea Pero Cerezo entró solo, weón, tenía todo el arco a disposición, weón Le da tiempo para... Tenía todo el tiempo del mundo a haberle pegado, weón, como sea Ni siquiera estaba complicado, mira Mira, le pega para acá al primer... ¡Puta! No, golazo, golazo, nooo Se introdujo, jojo, jojo, jojo Era golazo de Curicó, se molestaron entre ellos Pero cómo entró García, saca la pelota, weón Nos salvamos, nos salvamos ¿Qué haces con ese perfilón? Atento, cabrón Mira, ahora, atrás Ubilla, weón ¡Gol! ¡Bien, Canelón! ¡Sí! ¡Jugón, weón! ¡Bien, weón! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! Vayan a abrazar a Canelón, weón Un jugador que está siendo criticado Una buena jugada Pero el pase que hace Matías A Canelón, ¿cierto? Ganándole la espalda a los jugadores A la última línea de Curicó Levanta la cabeza Mira a Ubilla Menos mal que Ubilla le pega derecho Y no le pega a Chueco ¡Gol, weón! Golazo de Wonder, weón Bueno, el pase de Matías Mira, va atrás Ubilla define bien Igual como en medio a Chueco Como que la ayudó La ayudó a que la pelota entrara Ahí está, de nuevo ¡Gol! 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 ¡Vamos, weón! ¡Vamos, vamos! ¡Estamos listos! ¡Casi listos! ¡Vamos! ¡Gol de Wonder, weón! ¡Gol, weón! Sin duda, en segundo tiempo Wander mejoró Y al mejorar Llegaron los goles Y la Naro ¿Cierto? Un centro delantero Que tiene que hacer goles Que hace rato no convertía Un hombre alto Un hombre de área Un centro Un centro ahí en el área Y gol de Wonder 3 a 1 Y con esto un poquito Más tranquilo Ya quedan 12 minutos Quizás con los descuentos 15 Pero Ya un 3 a 1 Más tranquilizador Porque se fue autogol Fautogol Bueno, autogol Autogol Un poquito de suerte Para Wonder Vamos, weón Mira de nuevo Ahí está, gol Que cerca tuvimos Que cerca tuvimos La sacan Y Ibagach El central de Guricó Tiro de esquina Eso, centro de Medell Han complicado mucho A Guricó Elbao Esa la chuta ahí Marín Eli García Y Roja ¿Está ahí? ¿Y qué son los cambios a victorios? Por la chula Ah, ya Marín García Te ha hecho un tacheador Oh, se metió solo Oh, se lo perdió Se lo metió Se lo perdió solo Vera de Guricó Le quedaron mal parado Buen pase ahí Entre líneas Pero definió mal Igual se ha apurado mucho Sí, bueno, por ahí ya lo tenía Lo tenía casado Daniel González Termina el partido Lo gana Santiago Wander 3 a 1 Lo gana De forma Categórica Lo gana muy bien Se lo toco En el segundo tiempo Levanta Levanta futbolísticamente Wander Y lo gana 3 a 1 Ya con esto Yo creo que Ya Nos libramos De los últimos De los últimos puestos Un posible descenso Por ambas tablas Más tranquilo Y contento Contento con este triunfo Hace rato que no ganamos De visita Era un partido Que había que ganar Sí o sí Cubrió un partido 100% ganable Y Wander lo hizo Ubilla La figura del partido Con esos dos goles Daniel González Jugando bien Medel también Y Bien Y contento por Canelón Se notó ahí Que sacó Su frustración Que tenía En el segundo gol Ese pase Lo celebra ahí En forma interna Se nota Que lo que Lo que estaba Lo que estaba pasando Lo estaba pasando mal Y nada Vio Contento Suscribanse Denle like Y comenten Vamos Wander